Cuando se fueron de viaje, esta familia me dejaron aquí sola. ¡Hola! Yo soy Polina de Campo y no de la ciudad. Oigan, pues en este video por fin les voy a contar todo lo que ha sido esta experiencia de vivir, de dormir en el sótano de esta casa. Sí que suena un poco escalofriante al principio, sí lo es, la verdad. Un poquito, en algunas cosas. Igual les tengo una historia paranormal que me pasó en esta casa al final. Sí es un poquito escalofriante. Así que, vamos a empezar. Número 1 Ok, la primera cosa y por donde quiero empezar es que cuando llegué a esta casa que me dieron este cuarto, yo no saben cómo sufrí, tenía muchísimo, muchísimo miedo. Yo soy súper miedosa y yo no sé qué me pasó porque de chiquita yo era la más macha del mundo. Yo podía entrar a las casas de terror sola. Me acuerdo una vez que fuimos a una casa de terror, mi hermana, su novio y yo. Y ellos pues no quisieron entrar porque según ellos no tenían dinero. Y yo así como que yo me la rifo sola, yo entro sola. Y ahorita ni de chiste puedo hacer eso. O sea, no sé, no sé qué me pasó. Me hice como más gallina. Para que me crean que soy una gallina, este es un clip de cuando fui a una casa de terror hace como tres años. Pues sí, le tengo mucho miedo a la oscuridad, le tengo mucho miedo a muchísimas cosas. Bueno, sí, más que nada a la oscuridad. Háganme cuenta que yo tenía la cama acomodada de cierta manera, que la ventana me quedaba exactamente al lado. Y la ventana es más bien como subterránea. O sea, no es como que puedas ver al exterior. Es como que ves el subterráneo. La cama estaba aquí de este lado, que estaba aquí. Esta es la ventana, entonces como estaba aquí la cama, la ventana quedaba aquí directamente y me daba muchísimo miedo. La primera noche yo no pude dormir. Creo que me dormía hasta las 3 de la mañana. Y yo dije al día siguiente, ok, stop, vamos a remodelar este cuarto y voy a cambiar esta cama de lugar. Hay unas lamparitas que están colgando arriba de unos cuadros y están alusando esos cuadros. Y yo dije, yo voy a mover esa lámpara, no sé cómo, pero la voy a poner al lado de la cama para poder prenderla y tenerla prendida cuando la necesite. Porque yo me estoy muriendo de miedo. Ok, estas son las lamparitas que les digo. Si la prendes, ay, ay, es que lo desconecté. Pero bueno, se supone que si la prendes, pues ya lo usa este cuadro. Pero como pueden ver, ahí yo la bajé. Pues cuando ya apago la luz, pues se queda esta lamparita. Y ya aquí acostadita, pues ya la puedo apagar, ya la puedo prender. Y ya me relajé un poco más, ya no me da tanto miedo esa ventana. De hecho, ya no me da nada de miedo. Número dos. Ir al baño también me... Raba de miedo cuando iba en la noche. Porque mi baño no está exactamente en este cuarto. No es como que me pare y exactamente aquí en el cuarto ya puedo entrar al baño. O sea, el baño queda directo, pero de todos modos tengo que pasar un pasillo súper oscuro para poder ir al baño. Y todavía es tiempo que me da mucho miedo ir al baño. Yo creo que a todo el mundo le pasa que cuando apaga la luz, como que siente que la llorona viene atrás de él o de ella. Ok, ir al baño es algo más o menos así en las noches. Ok, vamos a seguir hablando del baño. Número tres. El primer día cuando me estaba bañando, estaba bañando a gusto, bla, bla, bla. Y de la nada, pam, 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 pam. Me c***é horrible, horrible, horrible. Y yo escuchaba pam, 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 pam. Y yo, pues yo me quedaba así como de que me están tocando la puerta. O sea, como por qué me tocarían la puerta. En ese tiempo estaba la señora y la mamá de la señora quedándose aquí en la casa. Y yo dije, ¿cómo por qué estarán tocándome la puerta? O sea, ¿qué necesitan si saben que me estoy bañando? Sí. ¿Te necesitas algo? Y dije, ay, no, mejor no digo nada porque tal vez fue como que mi, la música o tal vez fue mi mente o algo así. Y ya me seguía bañando y otra vez pam, 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 pam. Y yo, no, no, sí, sí, sí escuché. O sea, no me lo estoy imaginando. Ya seguía así con mucho miedo y yo dije, no, si hay algo aquí, si hay algo en esta casa. Porque pues, fíjense, el primer día que tenía mucho miedo con la ventana y luego con ir al baño. Y luego todavía el día siguiente que me estaba bañando, pues me estaba muriendo, imagínense. Sí, no, ya me voy de esta casa porque si hay algo aquí. Entonces cuando subí, luego, luego en cuanto subí, ellas me dijeron así como que, ¿qué tal estuvo el baño? Así como que, ay, muy bien, solo que se escucha un ruido muy extraño. Y la verdad me estaba muriendo de miedo. Y yo, ay, sí, no te preocupes, es la bomba del agua. Y yo así como que, ¿por qué no me explicaron antes? Y yo me estaba muriendo porque yo pensé que alguien me estaba tocando la puerta. Y me dijeron como que, no, 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 nadie estaba tocando tu puerta. Y yo así como que, ay, qué bueno. Ok, hice pipí. Vamos a ver si suena. Esperemos que suene porque a veces suena y a veces no. Y ya, o sea, siempre me baño y siempre es de que lo escucho. Yo así, me acuerdo siempre del primer día. Ay, Dios mío. Número 4. Ok, hagan de cuenta de que aquí el sótano es muy grande de pasillos. Entonces para bajar, bajas las escaleras y luego el pasillo para ir a mi cuarto. Y todavía hay un pasillo para ir a donde era antes la oficina de la señora que ya la cambió de lugar. Y ahí puso una cama. Ese pasillo está súper, súper tenebroso y súper largo. Entonces siempre, siempre, siempre que voy en las noches al baño me da mucho miedo ese pasillo porque siento que algo me va a salir de ahí o que va a estar una niña así asomándose. Entonces yo creo que eso le agrega el miedo a ir al baño en las noches porque yo sé que hay un pasillo ahí. Y este es el pasillo del terror. Otra cosa de dormir en el sótano. Número 5. Hágan de cuenta que está la cochera. Está una puerta, la abres y luego, luego están las cosas como para dejar tus zapatos y todo eso. Y luego está una escalera y ya el pasillo para poder ir a mi cuarto. Entonces me queda directamente la puerta de la cochera. La puerta se escucha súper, súper fuerte. Ya no puedo despertar después de las 8 de la mañana, los fines de semana, aunque quiera. O sea, no importa. O sea, ya está bien por mí, está mejor por mí que sea mi alarma a las 8 porque si no me quedaría dormida como hasta las 12. Número 6. Ok, una cosa que también siempre, siempre, siempre me preguntan es que si no se enojan los papás conmigo cuando pongo la música súper fuerte en las noches o en la mañana. Ustedes piensan que tal vez se pueda escuchar, aunque esté en el sótano, pero no, no se escucha, no se escucha absolutamente nada. Ok, aquí busqué esta canción, no tiene copyright, así que espero que no haya ningún problema. Vamos a subirle todo, 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 todo. Ok. Se sigue escuchando un poquito. Ok. Nada. Otra cosa muy padre de dormir en el sótano es que si ya termina mi trabajo, ya me puedo ir, ya me puedo desaparecer, ya puedo venir a mi cuarto a gusto. Pues sabemos que las super es que cuando tenemos nuestro momento libre es como de que nosotras mismas, nosotras solas, ya descansar, ya relajarnos, a liberarnos del estrés. Entonces a mí me gusta mucho el hecho de que esté en el sótano porque sí siento ese alivio de que ya me puedo separar, ya puedo estar yo conmigo misma, ya puedo grabar mis videos, mis videos de maquillaje, ya puedo hacer ejercicio, escuchar música a gusto. Y bueno, ahora sí que ya di todos los puntos buenos y los malos, ahora sí les cuento la historia paranormal que me pasó. Esta casa es muy grande, muy muy grande. Tiene el sótano, tiene el primer nivel, tiene el segundo nivel y todavía tiene el ático. Entonces el ser muy grande pues se pone súper oscura y luego vivimos como en un bosque y todo el bosque nos está rodeando. Entonces pues sí da un poquito de miedo en las noches. Esta cosa no es paranormal todavía, pero cuando se fueron de viaje, esta familia me dejaron aquí sola. Yo me morí, o sea, yo dije no, es que yo no puedo soportar más estar aquí porque me da mucho miedo. Me voy a ir de viaje a donde sea y ya dije voy a agarrar un viaje a Washington. Al día siguiente me fui porque yo no podía en las noches, no. Tenía que comer delante del pasillo para estar viendo así el pasillo porque si no me daba miedo. Porque en la cocina hay otro pasillo, o sea, esta casa es de puros pasillos. Entonces yo dije, ay no, zafo, zafo estar aquí, mejor me voy. Pero bueno, ahora sí, ahora sí ya. Hagan de cuenta de que los niños con esto de la cuarentena tienen que subir videos, este, pues ya saben. O sea, como subir de que, ay hola, pues hoy hice este trabajo y así. Tienen como una aplicación en la computadora, es una aplicación para subir videos y que los vean las demás personas de la clase. Entonces al niño le tocaba subir un video, no sé de qué, creo que de alguna manualidad que había hecho. Entonces pues siempre lo graba y siempre es como que, hi, how are you guys? Y pues siempre empieza el video. Entonces cuando lo termina siempre lo ve, si no le gusta lo borra otra vez y así. Ese día me acuerdo que estaba grabándolo, luego lo borraba y luego lo graba otra vez, lo veía y luego lo borraba. Entonces me acuerdo que ese día estaba viendo el último video que grabó. Yo estaba en la cocina y creo que estaba desayunando. Entonces él estaba en la mesa, es como que la barra de la cocina y luego la mesa. Él estaba en la mesa, yo en la barra y yo estaba así desayunando. Y él terminó de ver su video y luego dijo, oh my God, Julina. Y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y luego ya me dijo, ve esto. Y luego ya puso todo el video desde el principio. Y ya pues yo lo estaba viendo desde la barra, así como de que comiendo. Y luego yo, pues, ¿qué me quiere enseñar? Y luego ya seguía el video. El video era como de dos minutos. No, de uno. Uno y medio. Y luego lo iba viendo. Y luego al final del video, hagan de cuenta que aparecía como una nube así. Aquí arriba de él. Una nube así pasando, pero no era como una mancha. Era literal como una nube que se iba moviendo. Ay, ¿cómo lo podría explicar? Ay, no sé, no sé, no sé. Era como muy extraño. Y luego pasó esa nube así aquí. Y los ojos del niño se empezaron a hacer así. Oh my God. Y yo me quedé, no manches. Y luego el niño también se como que, sí, le dio mucho miedo. Y apenas me iba a levantar para ir a verlo más de cerca el video. Y la reacción del niño fue borrarlo porque se estaba muriendo de miedo al niño. Y luego le dije, ¿qué pasó? ¿lo borraste? Y luego, sí. Y luego, ¿por qué lo borraste? Y luego, pues, es que me dio mucho miedo. Y luego, yo sé como que teníamos un tesoro paranormal en nuestras manos. Y ya nada más quedó nuestra memoria del niño y de mí. Memoria de miedo me... Ay, no, fue horrible, fue horrible. Porque sí se veía así la nube pasando así. Y luego los ojos del niño así. Ay, no, 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 no. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Ay, no, 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 no. Él y yo sí estábamos seguros que sí fue un fantasma o algo así. Porque todo el mundo nos dice así como que, ay, fue un error del video. Y él y yo así como que, ay, no, ay, ya me está medio miedo. Aquí un espejo que tengo. Ay, se me puso la piel chinita. Esa es la historia paranormal. Espero que no me vuelva a pasar ninguna más. Por favor, porque yo me muero de miedo. Yo soy súper miedosa. Ya no quiero que me pase nada más. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Ya les contesté sus dudas que tanto tenían acerca de dormir aquí en el sótano. Saben que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Paulina del Campo. Ya saben que todos los viernes tenemos video en vivo en Facebook a las 8 de la noche. Horario de Nueva York a las 8 de la noche, todos los viernes en Facebook. Y pues siempre les tengo videos nuevos también en Facebook de maquillaje, en YouTube. Casi siempre estoy subiendo todos los domingos para que estén atentos en YouTube, en Instagram, fotos. Y en todas partes les creo contenido para que no se olviden de mí. Y pues nada, ya saben, Paulina del Campo en todas partes. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.